¡Ey! Muy buenas a todos, soy Repiu y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en la serie de Dragon Ball Z en Minecraft y bueno, pues como veis todavía no se ha arreglado lo que viene siendo la textura de nuestra armadura pero la verdad no entiendo muy bien por qué ocurre, porque ya os dije en el anterior episodio que no sé por qué pasó eso pero bueno, la cosa, no pasa nada, tampoco pasa nada porque se vea todo blanco, la verdad es que antes quedaba muy bien la textura que tenía puesta la armadura, pero no sé por qué ahora no funciona, a ver, a lo mejor es porque... ¡Ah! Va a ser por esto, ya verás, ya sé por qué, a ver, efectivamente tío, efectivamente es por las texturas que teníamos puestas que si recordáis pues son las mismas que el Minecraft normal, solo que algunas texturas pues cambian, ¿no? como por ejemplo sería la armadura, vale, ahora parecemos un Super Saiyan mucho más pro, mucho más bonito todo así que pues nada, en los episodios anteriores si no lo habéis visto pues os recomiendo que lo veáis recordamos que el reto de likes estaba en 150 y lo voy a mantener para este vídeo, ya sabéis, 150 likes y mañana tendréis un nuevo episodio de esta serie y bueno, pues nada, vamos a seguir con nuestra campaña que la verdad ya íbamos por el momento más importante yo creo que todo, que... de todo lo que llevamos hecho que es cuando tenemos que luchar contra Freezer, el mismísimo Freezer así que pues nada, tenemos aquí preparada la mejor espada del juego, que es la espada Z que la hicimos en el episodio anterior y una katana aquí y bueno, y otra katana aquí vamos a dejar así la cosa para que tengo todo preparado aquí, ya lo tengo todo bien puesto bueno, de hecho lo voy a poner así, por si acaso esto lo voy a dejar aquí, esto lo voy a dejar aquí las cosas que no me hagan falta pues las voy dejando por aquí bueno, ya no podemos mover nada más, así que vamos a luchar contra él vamos a alejarnos de los bicharracos estos, de los dinosaurios ah, fijaos, en el anterior episodio mejoramos la habilidad de volar y la verdad es que ahora vamos bastante más rápido porque al principio íbamos, que vamos, que quedaba pena eso pero ahora ya vamos bastante más rápido así que pues me alegro de haber mejorado esa técnica vale, vamos allá eh, imperdonable, has destruido mis planes de vida eh, mis planes, mi vida, mi deseo ahora como te gustaría morir, pelea con Freezer madre mía, me da miedo tío venga va, oh dios, este es Freezer tiene mil de vida, tampoco es tanto eh lo que a lo mejor sí que pasa es que tiene unos poderes super guays, ¿sabes? eso es lo que va a hacer que nos muramos rápido eh, no sé dónde meterme, en algún sitio hay que meterle a este eh, ¿qué? porque ha reparecido de nuevo tío, ha reparecido de nuevo, yo que sé ah no, 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 que se ha transformado leches, vale se ha transformado en la siguiente versión de Freezer o sea, en la siguiente sigamos, en la siguiente versión, digamos dejarlo así oh dios, se ha vuelto a transformar vale, vale, vale esta es la evolución número 3, digamos o la forma número 3 de Freezer me acuerdo que también estaba la última forma que sería ya la más pro ay, tío, se me quita la vida porque la barra de la derecha la que pone un 3 ahora, se me gasta no entiendo por qué, pero se me gasta, macho bueno, hacemos 25 de daño cada vez que damos con esta espada lo cual es bastante oh, la última forma de Freezer madre mía, vale, 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 vale vamos a dejar que la barra de allí de la derecha se cargue un poco que la verdad es que no sé cómo se carga voy a ponerle con la C y con la R a la vez tenemos ahí dos dos bichas ahora estaría guapísimo lo que viene siendo transformarnos nosotros también y tal pero obviamente yo no sé cómo se hace vamos, sí, sé cómo se hace pero no tenemos desarrollada esa habilidad todavía así que no hay problema Freezer, si no le atacamos no nos hace nada así que, bien se puede quedar ahí un buen rato no sé si tendrá también la última forma de Freezer la de la de Freezer super hiper mega mejorado no sé si la tendrá, yo creo que no vale, ya tenemos muy cargada la barra de la derecha así que vamos a por él Freezer ¿estás preparado? ¿y tú, Goku? sí, estoy preparado venga, pues vamos a por Freezer esta es la batalla más épica de nuestras vidas, amigos nuestra espada la verdad es que es bastante potente y y aguanta un montón cosa que me gusta ostras que viene el dinosaurio feroz dios creo que se ha vuelto a transformar Freezer en la forma más buena que es la de super hiper mega Freezer pero no me hace daño porque como tengo toda la armadura entera y tengo la barra de la derecha llena pues no me hace daño y si encima se cae ahí pues mejor tío, me va a hacer más daño el bicho este que Freezer, en serio que te mueras, bicho vale, ya ¿dónde está el Freezer? ¡vas a morir! ¡ostras! ¡eh! que me ha quitado toda la barra entera tú, que me ha quitado la barra entera de la derecha ¿por qué? ahí va voy a poner a cargar el ki a la vez que le mato a ver si se carga la barra esa es que no sé cómo se carga, tío si alguien sabe cómo se carga esa barra por favor que me lo diga la barra de la derecha porque es la que hace que me quite vida todo mientras que está cargada no me quita vida nada, creo vale, vale la espada está durando un montón ya no queda nada ya no queda nada, chicos Freezer va a morir ya no queda nada, chicos ¡oh, Dios! ¡sí! ¡Dios! hemos matado a Freezer a la primera vale, vale eso quiere decir que nuestro soldado es súper potente bueno, aquí vemos a Goku con la evolución número 2 obviamente es la skin no estamos evolucionando ni nada pero bueno hemos ganado a Freezer, amigos míos y la espada pues está prácticamente intacta bueno, sí, ha sufrido un poco pero no mucho, la verdad me esperaba que se fuera a romper bastante más fácilmente pero no estoy a ver si se puede hacer picos y cosas de esas con estos diamantes o bueno, cristales de Warenai se llaman bueno, pues la batalla más épica de toda la saga de momento ya nos la hemos pasado así que vamos a seguir con ello y no ha acabado la historia como veis está solamente hasta aquí así que bueno ¡saga androide! ¡nueva saga! ¡oh, Dios mío! estamos aquí con la saga androide aquí es cuando conocimos al C-18 y todo eso bueno, de vuelta a la tierra la pelea acabó vuelve a la tierra para asegurarte de que todo está bien vale, pues vale hay que volver a la tierra así que vamos a coger nuestra nave Saiyan que es esta y volvemos a nuestra tierra supuestamente también habría que viajar al planeta Vegetta pero bueno eso ya lo veremos próximamente cuando nos toque hacerlo ¡oh, Dios! tiene que ser de noche ¿en serio? vale, vamos hacia la casa que está hacia allí vale, en nuestra nave Saiyan ¡oh, Dios! ¡qué batalla, tío! contra Freezer, macho me gustaría hacerme otra espada Z aunque parezca mentira ya tenemos una aquí pero, no sé me gustaría hacerme dos por si acaso se me destruye esta por algún motivo que puede ser, obviamente cuando luchemos mucho con ella y tal pues obviamente se nos destruirá así que siempre voy a decir lo típico de tío, ponte poderes Kamehameha y no sé qué pero realmente es lo que os digo siempre lo he dicho no se pueden poner poderes muy buenos a estas alturas ya que tenemos poco poca experiencia, digamos y los poderes que podríamos hacer ahora solamente quitarían un punto de daño o sea, cualquier espada que me ponga cualquiera da igual cual sea hace más daño que cualquier poder que me ponga así que realmente no merece la pena ponerse ningún poder es por eso por lo que no me no he desarrollado ningún poder obviamente sé cómo se hace y es con la tecla V se te pone un menú que te deja cambiar un montón de poderes habilidades y cosas y luego también tienes que ir a a donde está Kami que Kami es un maestro yo que sé donde donde encuentras bueno, lo encontrarás seguramente lo encuentras donde cuando mueres reapareces en un cielo entonces tienes que reaparecer en la tierra de nuevo y apareces en la esfera esa del cielo que hay una esfera ahí arriba en el cielo y ahí es donde está Kami y ahí pues supuestamente me habéis dicho que que se mejoran habilidades y bueno, un montón de cosas bueno, vamos a dormir ya estamos llegando a la casa ahora ya hemos llegado voy a coger la mesa uy, la mesa la esta uh la nave iba a decir a ver vale pues al parecer todo está perfecto en la tierra mira, esa de allí es la esfera que no se ve muy bien porque obviamente pues no no está muy cerca que se diga la realización está al máximo pero bueno está allí oh los saibamanes cuánto les echaba de menos oh dios volvemos a la tierra después de estar en Namek todo este tiempo ahora vosotros son mato de un toque eh capullos hey qué pasa chaval ay madre mía qué buenos recuerdos tengo de la tierra tío bueno pues vamos a a ver qué tenemos que hacer a ver no murió freezer has notado un alto nivel de ki viniendo directo a la tierra busca un bioma de llanuras un bioma de llanuras eh pues vale pues buscamos un bioma de llanuras por mí perfecto pero a ver dónde leches puede haber ese de bioma a ver hay un bioma de llanuras esto no podría ser un bioma de llanuras bueno dentro de lo que cabe no porque es todo rocoso más bien sí voy a viajar buscando el bioma de llanuras que nos están pidiendo a ver vale vamos a ver un desierto me imagino que tampoco valdrá así que yo qué sé pues toca buscar simplemente bioma de llanuras tío eso no son llanuras no a ver no ahí va me cago en ah menos mal chaval me he caído tío bueno no voy a gastar la espada zeta esta porque seguramente nos haga falta en un futuro y como que no quiero gastarla comiendo o sea cogiendo comida sabes oh no podemos coger los bichos estos pues a tomar por saco las plumas que no valen para nada por ejemplo esto también voy a coger eso hola vaquita fuera bien quiero tener comida de sobra ya tengo comida de sobra de hecho pero bueno tengo 28 filetes aquí 8 aquí y ya está no tengo más así que pero bueno da igual podemos ir volando también si queremos pero es un poco aburrido no sé a ver nada tío prefiero ir con la nave vamos a ir con la nave anda ahí nuestra nave que lleva con nosotros desde el primer episodio bueno de los primeros episodios ahí la vemos a la nave salen ahí las patas un poco falsa la textura la textura y todo eso pero bueno es que desde aquí no se ve nada tío y nuestro nuestro radar que se nos destruyó cuando los dinosaurios nos intentaron destruir matar bueno matar ah esos son llanuras ¿no? sí esos son llanuras aunque también he empoblado ahí pero bueno son llanuras eso debería de servir así que vamos allá venga vamos a bajar aquí vale para allá vale ¿cómo se baja tío? bueno vale he destruido la nave directamente estos son sí ¿no? vale Freezer volvió pelea con ellos y no dejes que se apoderen de la tierra mata a los hombres del rey cold oh dios el rey cold vale aquí tenemos una lucha bastante mega importante vamos a pelear oh dios pero cuánta gente hay aquí ay dios no que me muero tío que me muero que me he quedado sin energía no what pero si me he quedado sin energía ¿por qué? ¿por qué me he quedado sin energía? tío no lo entiendo o sea me he quedado sin energía de repente ¿sabes? pues vaya mierda tío mira y ahora ahora sí tengo energía ¿no? o sea ahora sí cuando ya me ha matado ahora sí tengo no me lo creo tío es que es absurdo esto por favor bueno antes de revivirme me habéis dicho que por aquí se puede ir por un camino de de serpiente o no sé qué que debe de ser ese a ver debe de ser esta cosa ¿esto qué es? si no puedo pasar no puedo pasar por aquí tío a no ser que vuele claro pero no sé si es correcto volar no sé voy a ir mejor a revivirme normalmente y ya está porque no quiero tirarme 200 siglos aquí yo creo que ese esa barra de la derecha cuando fijaos este es Kami este es Kami este es el que nos da las skills y todo eso pero bueno todavía no necesito nada nuevo así que vale nube quinto con eso ya me sirve ay pues nada no sé lo que estaba diciendo y se me ha olvidado algo así de que pues no sé da igual no pasa nada a ver hola Goku la casa está ahí y el death point está ahí lo tengo activado para ah sí ya sé lo que estaba diciendo lo del por cierto se nos ha roto el aparato de buscador bueno da igual creo que ahora ahora estará ahí en el death point a ver la cosa la barra de la derecha yo creo que cuando hay enemigos cerca yo creo que es cuando se baja porque ahora por ejemplo está llena y ya veréis como ahora cuando nos juntemos con estos pavos se va a empezar a bajar que me van a matar en dos segundos porque si están las cosas por ahí hasta que coja todas las cosas y todo eso no me va a dar tiempo tío porque está lleno de gente eso a ver están ahí supuestamente todos cuántos eran si es que eran más de 50 fíjate que de bichos ya van todos a por mi tío es que wow es increíble tío dios dejadme en paz por favor madre mía tío así no se puede en serio tío dejadme en paz macho hala todos muertos ya están matando a muchísimos pero obviamente quedan un montón vale ya tengo la armadura sigamos matando a esta gente otro menos y otro menos vale a tomar por saco ya estáis todos muertos ya estáis contentos o que vale creo que he cogido todo lo que tenía no si menos los niveles que obviamente no los podré recuperar eh voy a quitar el dead point bueno de hecho remove ahí vale a ver que nos dicen ahora que hay que hacer las bolas de dragón tío que hay que hacer ahora ostras hay que matar a freezer y su padre venga tío en serio wow pero que es eso tío mira este es el freezer el que salía en la serie que era oh dios se me ha vuelto a gastar lo de la lo de la barrita de la derecha tío porque se gasta es que no entiendo por qué se gasta porque más bien me quita más vida lo de la barrita de la derecha que los propios ataques de esta gente y eso es lo que mejoró va macho que no sé por qué se gasta tío dios es que me van a destruir esta lucha va a ser muy difícil la verdad pero que muy difícil o sea va a ser una cosa increíble ay dios mirale ahí está el padre de freezer que es el rey cold que bestia eh el tío y ese creo que se llamaba metal freezer si no me equivoco en la serie original creo que se llamaba metal freezer no otra vez tío vuela 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 ay dios vuela y sal de aquí vamos corriendo chaval vale madre mía si es que me da mucha muere bicho muere y tú también muere tío si yo creo que se regenera la vida y todo suya a ver voy a matar yo creo que primero voy a matar a uno dios otra vez tío me cago en la barra de la derecha en serio no me van a matar me van a matar si no sales volando me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar corre no sé que voy a hacer en serio tengo la espada ya medio rota me voy a matar me he tragado con patatas vamos muere bicho vale otra vez la barrita de la derecha tío madre mía esta lucha está siendo difícil pero menos mal que tengo ay dios menos mal que tengo la espada esta chaval y la armadura o sea que voy todo ciclado vamos joder no otra vez vale es cuando se acerca mucho cuando se acerca mucho es cuando se me empieza a bajar la barrita tío voy a matar al padre yo creo porque tiene menos vida ya me lo quito del medio oh así mola en círculo vale muere 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 bicho ya muere ya joder vale el padre ya está muerto por dios menos mal vale solo falta freezer y por cierto tenemos ya todo el radar entero bueno está medio roto pero lo tenemos por lo menos y ves la espada ya se me está rompiendo menos mal que me ha dado para matar a este chaval y si no me ha suicido vamos muere bicho muere hala ya está oh por fin hemos acabado con freezer madre mía tío oh dios mío no me lo puedo creer te lo juro estoy ahora mismo que flipa chaval oh dios vale 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 perfecto a ver que pone aquí uff a ver saga android estado super saiyan la habilidad de convertir en super una vez considerada nada pero con la leyenda alcanza el estado super vale hay que conseguir ser super saiyan la verdad eso ya sería un nivel realmente hiper mega importante la casa está hacia allí vale pues nada vamos a ir hacia la casa y ya terminamos el episodio de hoy que ha sido super épico o sea interesantísimo hemos matado dos veces hemos matado dos veces a freezer hemos matado a un montón de combatientes hemos matado al padre de freezer incluso ah fijaos bolas de dragón esto me va a servir a ver como leche se baja de aquí uff vale vamos a coger las bolas de dragón porque si podemos respawnear al o sea respawnear invocar al al dragón pues como que mucho mejor las bolas de dragón me habéis dicho que en la tierra se generan mucho mejor o sea mucho antes en la oscuridad o sea por la noche vamos y es verdad así que porque yo desde luego la otra vez que estuve buscando bolas de dragón no no me apareció nada más que una o dos o algo así y me fui a Namek y aparecieron un montón así que ups te he matado creo y a ti también bueno pues nada vamos a ir a la nave uy a la nave a la casa bueno la nave también ahora que lo pienso muy bien esa ha sido buenísima espérate es que aquí no puedo arrancar tío a ver ahora ahí así vale sí ahora sí vale pues venga vamos allá otra bola de dragón ay dios lo siento mucho pero es que necesito las bolas o sea la necesito como sea menos mal que no hay daño por caída chaval si no ya me habría matado ocho veces que bolas tenemos cuantas bolas tenemos seis uuuh queda una solo para poder invocar al dragón a ver mira ya hay una jeje bueno no la voy a coger porque da igual tampoco me interesa mucho invocar a un dragón ahora pero bueno ya las cogeré en el próximo episodio y ya está no pasa nada vale pues ahí estamos en nuestra casita uuuh bien vamos a volar un poco hacia la casa dormimos y ya está pues nada uff la verdad una serie bastante increíble la de esta ya sabéis reto de likes 150 eh tienes algo que decir Goku eh sí like y favoritos bueno pues nada nos vemos en el próximo episodio hasta otra chau chau